bueno mi gente pues como hemos dicho cuando hemos descargado marrano que íbamos a venir a darle vuelta a la finca esta porque aquí como no vengamos por la mañana y por la noche aquí queda estrellas y pillarse los cuantillantes entonces esta hora es una hora buena porque todavía te da tiempo a sacar lo que hay ahora y mañana por la mañana otra vez están llenas vamos a ver cómo estamos vamos a hacer esta fila que lo veáis y si tiene no tiene la mayoría por ejemplo vamos a ver 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 Por la mañana habéis visto que cuando se monta la jaula siempre se le tira comida afuera pero cuando vienes por la noche no porque veis esto ha quedado todavía un poco de esta mañana si ahora le echamos comida afuera como vamos a venir aquí a un rato pues entonces ya no caen por la noche solamente en el plato y ya está no verás y 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video